Viniendo, o ayer, ayer domingo, cuando llegáis a... El sábado, llegáis a Cataluña el sábado. Cuando llegáis a Cataluña, ¿cómo se percibe a Cataluña desde fuera? Cuando entras y ves los balcones con las esteladas, con las banderas españolas... Pues no te creas que vi muchas banderas, ¿eh? Vi casi igual, lo diría que... No, no, si me refiero a las dos... Sí, sí, pero eso es a lo que me refiero. Ese crisol de banderas españolas, enseñeras, esteladas... ¿Qué sensación te deja? Yo a mí ninguna. Igual que si voy a Sevilla y veo una bandera de Andalucía colgada en un balcón, para mí la sensación, mientras existe ese respeto que he ido percibiendo por cualquier rincón de España, yo allí me sentí igual de español que en cualquier otro sitio. No hubo nada raro, la verdad. Pero todo el proceso este, ¿cómo lo vive un futbolista sensible y al mismo tiempo valiente como tú? Yo la verdad que de lo que pueda opinar o hacer al respecto, no va a cambiar nada, por lo tanto... No, pero sí, la palabra respeto, pero ¿te preocupa? ¿Te duele un poco? Hombre, me duele la imagen que ha dado España como país a nivel mundial, como español realmente, pero no me gusta que sucedan ese tipo de cosas, de que estemos en una parte de España en ese tipo de situación, porque yo creo que no ayuda. Pienso que juntos somos más fuertes y eso no lo va a cambiar nadie. Pero hablando con compañeros catalanes, como es el caso de Cés, de Piqué, de Busqué, de todos los que están allí, ¿lo entiendes de otra manera? Porque ellos seguramente te dan otra... No lo sé, tampoco hemos sacado el... No, pero seguramente te darán alguna explicación, porque en las comidas, en las cenas de la selección, hablaréis y habrá, seguramente habrá ópticas que a lo mejor tú no habías visto. No, hombre, pero son temas demasiado personales, José Herrera, yo no entro, ¿no? Aparte yo creo que nos equivocamos cuando mezclamos el tema de la política con el mundo del deporte. Claro, somos conscientes que... Sí, pero está ahí, eso está ahí, ayer está jugando al fútbol... Sí, lo mezclamos con la política para... y pues bueno, algunos utilizan a uno, utilizan a otros, pero a mí no me gusta hablar de política, de hecho en la selección no lo hemos hecho, porque al final pues vas a una selección de... Pero tú has sido un casta político y en tu familia habéis sido significados... Bueno, pero tampoco es algo que vayamos por ahí comentando a... chillando por ahí, ni diciendo sí, sí, si no... No, es que a lo mejor a Sergio le han puesto la imagen... Si hubiera que poner la imagen de un futbolista, es decir, español, español, sería Sergio Ramos, ¿no? Pero Sergio Ramos no es un tío que sea de derechas, precisamente. Bueno, yo no voy a hablar de qué soy, no porque son cosas personales, pero sí que es cierto que yo, cuando ha llegado este tema en la situación de la selección, pues prácticamente no hemos comentado nada. Piqué, por un lado, piensa de una manera, yo pensaré de otra, vos piensas de otra... Pero es tanta la... Cuando dices que Piqué piensa de una manera... Yo conocí a Piqué con 10 años, era un trasto, era de los más malos, o sea, como jugador era buenísimo, jugaba delantero en el equipo de Cés, y bueno, era buenísimo, pero a verías, evidentemente a un niño de 10 años no le vas a... ni te puedes imaginar qué puede pensar, sabía que era el nieto de Amador Bernabéu... Correcto. Y tal. Un gran apellido, por cierto, que lleva. Se lo habrá recordado alguna vez, eso, ¿no? Cada dos por tres. Sí. Porque pensabas que era sobrino de verdad. Sí, claro. ¿Alguna vez le llegaste a decir eso? Sí, alguna vez se lo ha dicho. ¿Y él qué dice? Que no, que no. Claro, que es otra historia. Pero que a un niño de 11 años digo que... Pero yo estoy convencido que a Piqué también se le ha puesto un estatus de independentista, de tal, que yo creo que no tiene. Yo creo que Piqué lo que se metió en el charco de decir que nos dejen votar, que nos dejen votar y que nos dejen votar, y eso se le ha significado como que no quiere estar en la selección, como que es independentista, como tal. Que yo personalmente creo que no es así. Y estoy convencido que tú eso lo habrás hablado alguna vez también con él. Sí, sí, hombre, yo... Y eso seguramente es lo que te tiene que doler cuando le pitan en un partido. Hombre, a mí me pita que... Me duele, perdón, que piten a la selección. No es agradable ir a cualquier sitio de España donde nos toca jugar en casa y escuchar silbidos, todo lo contrario. A mí me gusta disfrutar del escenario, ¿no? Disfrutar del buen ambiente, de los campos donde estamos yendo a jugar, donde la gente va ilusionada a defender su selección, su país, y en ese sentido yo no voy a ir más allá de lo que pueda pensar o no Piqué. Yo lo único que siempre digo, como capitán también de la selección, que debemos ser conscientes de cada acto que tenemos, porque hay una selección, hay jugadores y mientras mantengamos el respeto a nuestra selección y a nuestros compañeros, pues Piqué siempre que ha venido con la selección, pues lo he dicho siempre, que ha tenido un comportamiento ejemplar, independientemente de lo que pueda pensar o cómo lo tengan posicionados en su ciudad. ¿Es verdad que os lleváis tan bien como dijo él? Sí que es cierto que, hombre, si lo comparas con la antigua relación que teníamos, pues sí te digo que a día de hoy nos llevamos bastante bien, ¿no? Bastante bien. O sea, digamos que es mejor ahora. Sí, bastante mejor. La verdad que antes prácticamente no había relación, nos respetábamos y teníamos claro que nos tocaba jugar juntos y que juntos hacíamos una de las mejores parejas de centrales del mundo y en eso pues se ha beneficiado creo también nuestra selección, ¿no? A raíz de ahí pues sí que es cierto que cuando vas creciendo, vas madurando, pues vas dejando al margen y al lado cosas que realmente antes le daban importancia que a día de hoy pues no la tienen y eso ha hecho que la relación nuestra pues mejore bastante, la verdad. ¿Habéis llegado a tener alguna conversación los dos a solas? ¿Los dos a solas? Sí, pero no solo con Piqué, con mucho... No, ya, ya. Pero con él, con él concretamente en esto. Y hablamos también de cosas familiares, de los niños, de nuestras mujeres, demás. Sí, sí. ¿Y ese negocio que ibais a montar juntos? Bueno, aún todavía no... Un tema de internet, ¿no? Bueno, son cosas que están sobre la mesa, que estamos barajando, pero bueno, nunca se sabe. Son opciones que se pueden dar en un futuro. Todavía no hay nada claro, pero lo estamos estudiando. Así empezó Carlos Slim. Bueno, mira, no le ha ido mal, ¿eh? Eso le pones a René ahí por medio, ¿entrar? Ahí estamos, estamos ahí, es proceso, ¿no? Sí, pero va para adelante. Ya veremos, hay cosas bastante interesantes y bueno, se le está intentando dar forma y ya se ve.